Señoras y señores, entre cantantes y músicos, estos últimos todos de cuerda y todos ellos también con alguna relación directa y directa con el Colegio de Jesús María. En su sede ubicada en el Colegio de Jesús María Alfonso X de Murcia, se realizan sus ensayos, a través de que organizan diferentes jornadas de convivencia, etc. Han actuado en La Cuncán, en Cajamurcia, en este Real Casino de Murcia, en el Teatro de la Comía, en el Teatro de la Alberca, Acción Municipal. A la Oma de Murcia, en San Correra, Cabeza de Torres y en muchísimos sitios. Su director, don Francisco Hernández, usó sus estudios de violín, cuerda, cosada y canto coral en los tesorotes de Murcia y Madrid. Acredita en su variado hilo historial musical. Compañía Madel Vives, del Teatro de la Cercuela de Madrid, componente del Río, Los Llaneros, contratos de las cadenas hosteleras Pintón y Serazón, en Oriente Medio. Integrante de la Orquesta de Conservación Superior de Murcia, actualmente es director de la Colana Madelos, Jesús María, y de la Orquesta de Curso Lipua, Murcia Selección. Pues bien, el director ya nos dirá lo que van a cantar. Muchas gracias y bienvenido. Gracias. 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 Gracias.